Este es un volumen hecho con Arlanda, con el corazón. ¡Demente! Aquí estamos, cabrón. Báilame como si fuera la última. Llegó el victorioso. Y enséñame un besito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Táquenme! Báilame como si fuera la última. Tócale esa clene. ¡Ah, no! Un besito bien suavecito, bebé. ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Ay, bebé, báilame, bésame, tócame. Hace rato quiero con usted, hace rato quiero con usted. Amame, quiéreme, tómame, bésame. Quiereme, tómame, amame, quiéreme, tócame, bésame. Ponte pila que llegó el 10, ponte pila que llegó el 10. Pámanes, pámanes, se mete el 10, se mete el 10. Ahí llegó el 10, llegó el 10, llegó el 10, llegó el 10. ¡D.J. E.T. R. Eso sí, DJ Flow. Y aquí les presentamos otra del artista de la casa. Esto lo hace WinkFran, J.R. Me dicen el Meneízo. Ha pasado mucho tiempo que te fuiste de mi vida. Y no es normal que yo no he superado tu partida. Oye, mi DJ Flow, y vamos a saludar con esta a los K-12 de Lipaya. Keli y de WinkX, original. Cosa, si dice pulvera. Vamos a cantar. Por más que quisiera no puedo olvidar tu caricia. Hoy llora mi corazón. De tristeza me lo voy pa'lante. El rey, bello, sin inicio. Oye, Kike, Sábanes, Puerto, Luis, Guillermo, Pura Rula, R21. Yo no sé dónde es nada. Enseña a me olvidar que ya no puedo seguir así. Oye, Carlos Pasique y Juan Sala, negro, fue puro. Prima, pa' que ya no puedo seguir así. Oye, Guaya, Semible, y los Kizara, Solerá, Pa' Encontilla, Pa' Chum y Daniela, siempre ahí. Guadí, coma. Por más que quisiera no puedo olvidar tus caricias. Hoy llora mi corazón. Oye, Giovanni Paulino y su hijo Hackerson. La gente del Pechi Turbo. Y en la casa del bosque. Oye, Lobo, Ale, Reine y Espugo. Por tomar gol y el Cheo. Nena, enséñame a olvidarte, que ya no puedo seguir así. Oye, Kathleen Acuña, Salomón Paula, Carolina Herrera y Ceci Niego. Los Travolta y los Mala Conducta. Y en Carchacho, Gini Toto, Jorge Amado y Gorgito, Andy y Francisco. Los Toto, Gallapoy, pura cacería. Súbetele, súbetele, súbetele. Ahí viene, ahí viene. El Espíritu. Hey, fue tu meneíto, fue tu meneíto. Es que me tramó y me tiene loquito. No sé qué me diste, que me descontrola. Sube, sigue, sube. Hey, fue tu meneíto, fue tu meneíto. Es que me tramó y me tiene loquito. No sé qué me diste, que me descontrola. Porque lo que me encantó fue tu visito y tu forma de ser. Sí, fue tu meneíto, fue tu meneíto, es que me tramó y me tiene loquito. No sé qué me diste, que me descontrola. Que me descontrola y que te necesito. Ay, fue tu meneíto, fue tu meneíto. Es que me tramó y me tiene loquito. Y ahí, fui saludando a mi Valesita, Anderson y Ricardo. Los 2000 Delipay, Augusto Cañate y Alessandra. La saltadera, hoy es que huy perro caliente. Y en la 21, Estadero, El Azote. Y donde Juana, y donde Juana, y donde Juana. Arley, puro capital. DJ Jordi, vamos para la 27. Ay, fue tu meneíto, que me quema. Sí, señoras y señores. Ah, fíjese. Qué llengua, muy importe insecto de todo suemente. Llegó de mible en conflicto, el papx, papx, papx. De la música sabrosa, sabrosa, sabrosa. ¡Sabrosa!